Es uno de esos momentos, mentiríamos si dijésemos que esto es una boda más. Solo hace falta mirarnos a la cara para saber que sentimos este momento como nuestro. Estamos disfrutando, incluso más que estas dos personas, capaces de tener gente tan distinta. ¡Viva la mubia! ¡Viva! 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 desde hace años el cariño, el respeto y la admiración que os tenéis. Enhorabuena, os deseamos la mejor. Enhorabuena, os deseamos la mejor. Enhorabuena, os deseamos la mejor. Enhorabuena, os deseamos la mejor.